Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chony Channel, amigos. Tanta expectación está teniendo en este caso el caso de Antonio David Flores y de Rocío, que no solamente lo hemos visto en los telediarios, no solamente lo hemos visto a Calicanto, por supuesto, en Telecinco, sino que además tenemos que decir que una profesora de la Universidad de Gran Canaria ha criticado la condena televisiva que se le está haciendo a Antonio David. Se trata de Rosa Rodríguez, que es una de las profesoras de Derecho de esa Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha criticado el proceso sumario en el que se está condenando a Antonio David Flores y que no se le está reconociendo ninguna de las garantías que recoge la presunción de inocencia. Ha dicho que esta forma y esta plataforma de divulgar, en este caso, a Antonio David Flores y de divulgar, en este caso, una, no hacer caso a esa presunta inocencia, le parece un hecho muy, pero que muy grave. Así lo decía esta profesora que se ha llevado las manos a la cabeza al tener que escuchar día tras día todo lo que se le está haciendo. Ella ha dicho que en España existe la presunción de inocencia y que Rosa Rodríguez señala que es una garantía procesal que se traduce en dos manifestaciones esenciales en el proceso penal. Como regla de tratamiento significa que la persona sometida a un proceso ha de ser tratada como si fuese totalmente inocente. Será así en cualquier frase procesal hasta que en una condena legalmente obtenida se demuestre la culpabilidad. Por eso, ella no entiende que de lo expuesto hasta ahora se desprende que los jueces y los magistrados son sujetos directamente obligados a cumplir con esta garantía en todas las fases del proceso, especialmente en el proceso penal. Afirma la profesora que le añade que en el Tribunal Europeo no solo los órganos judiciales, sino también las autoridades públicas están obligadas a respetar la presunción de inocencia. Por eso, ella dice que desgraciadamente en estos últimos días se ha visto como se ha asistido a un proceso de sumario en el que se está condenando a un sujeto, Andrón David Flores, sin reconocerle ninguna de esas garantías del proceso debido. Distintas autoridades públicas han participado en los medios de comunicación o redes sociales respaldando con su intervención la actuación contra esta persona. Ha dicho que ni la más enérgica repulsa de los hechos cometidos a las circunstancias del delincuente o la vulnerabilidad de las víctimas pueden justificar una minoración de la garantía de presunción de inocencia. En ningún caso, si las garantías procesales tuviesen una vigencia relativa dependiendo del tipo de lectivo de las circunstancias del delito, quebraría así todo el sistema procesal penal. Concluye la profesora. O sea, os vamos a resumir un poquito, aunque nos ha gustado decir explícitamente las palabras de esta persona que imaginamos que es una profesora de Derecho, que es mujer, mujer, imaginamos que entenderá bastante del tema. Y es que tenemos que decir que eso es lo que nosotros también nos ha repugnado un poco y es la forma en la que se ha tratado Antonio David Flores y es esa forma en la que a la hora de dirigirse a él, no solamente Rocío, sino muchísimas más personas que han comentado en este caso los vídeos de Rocío, lo han hecho de una forma muy destructora hacia la persona. Pensamos que Antonio David lo va a pasar muy, pero que muy mal, porque se le ha hecho un juicio. Tenemos que decir público que no sabemos si verdaderamente este hombre lo merece. Por supuesto que ya no sabemos qué creernos porque Rocío cuenta las cosas con mucho dolor, pero hay que decir que igual a veces pasa de estar bien a estar mal, igual a veces la vemos hablando de una forma, otras veces la vemos hablando de otra, y la verdad es que todo lo que está contando va todo guionizado, está todo pensado, está meditado. Y eso sí que es verdad. No nos imaginamos cómo esta mujer después de un año, que prácticamente ha pasado desde que ha grabado este documental, Mediaset tomó esa medida tan fulminante con Antonio David, habiéndolo tenido durante un año con ellos, con él trabajando. No entendemos esta posición, la verdad, no podemos defenderla. Por supuesto que nosotros defendemos la inocencia de Antonio David ante todo, por supuesto, y tampoco podemos decir que Rocío no lo haya pasado mal. Pero nosotros no sé por qué nos decantamos un poco en que las cosas no se han hecho como se deberían de hacer. Y que si verdaderamente este hombre se ha sentado en un juzgado, y verdaderamente no ha sido juzgado por esos hechos, pues deberíamos también de pensar un poquito más a la hora de hacer daño a las personas, porque esas personas también tienen su familia, que aunque parece que algunas personas esa familia ya la tienen olvidada, otros parece que no, y siguen luchando día por día por ellos. Y nosotros solamente nos queda dejar que vosotros pongáis vuestra opinión, porque como ya sabéis en Johnny Channel, vuestra opinión siempre nos interesa. Gracias por confiar en nuestro canal, Johnny Channel, tu diario rosa.